Sergio Ramos, jugador del PSG, está siendo muy criticado por empujar a un fotógrafo de malas maneras, que se le queda mirando en plan, tú no estás bien. El PSG perdió el partido de ida de la Champions contra el Bayern. Sergio Ramos hizo una de las mejores actuaciones de lo que lleva de curso, completando un partido casi perfecto, a no ser por el resultado y por lo que fue captado tras el choque. Los jugadores acudieron a saludar a la grada para agradecer el apoyo a pesar del resultado a los aficionados. En ese momento, los fotógrafos se desplazaron donde los jugadores, para conseguir la mejor imagen posible. Sergio Ramos se encontraba tranquilo, cuando dos fotógrafos se ponen al lado suyo, uno por delante y otro por detrás. Ninguno estaba fotografiando al defensa. Aún así, el empujón que le da al fotógrafo es exagerado, ya que no parece en ningún momento que Sergio pudiera tener algún motivo para hacer eso. Las redes se han llenado de mensajes en contra del futbolista, por las imágenes dando un señor empujón al fotógrafo. Dime en comentarios qué opinas del empujón de Sergio Ramos y suscríbete si no lo estás para más noticias.